Por la calle, vea, aquí estoy con el superhéroe, el que encontró al niño, porque él fue, nosotros solamente ayudamos a compartir el video, pero él fue, él de todo. Bueno, apóntale a la chiqui y qué es lo que necesita la señora, nuestra amiga. Bueno, esta es la gente de todo lado de la calle, queremos decirle que doña Tava necesita unos medicamentos muy esenciales para la recuperación de ella y de su hijo. Ya vamos a apontarle qué tipo de medicamento necesita, doña Tava, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué medicamento necesita usted? Muy buenas tardes, el medicamento que yo necesito se llama Grijacigina de 500 miligramos, que es el medicamento de mi hijo, porque todavía no está dentro de la portabilidad que me brindaron desde el 7 de septiembre. Me han dado el ácido valcroico y la vigabactrina, el topiramato de 50 miligramos no se lo han dado al niño tampoco. Esos son los medicamentos, gracias a Dios y a usted que me dio el medicamento para yo poderle hacer la resolución nuclear magnética a mi hijo de tejidos del cerebro de nivel 3, que ya le inyectaron la droga porque es contrastado, que si usted me regaló los 50 mil pesos que valía, ya se la tomaron y se lo programaron para el jueves. El jueves ahí me toca que volver a hacer un depósito de 46 mil pesos, los cuales me toca trabajar. Soy una persona humilde que me ganó la vida en la calle, gracias a Dios y el apoyo de Don Chiquis, que no me ha dejado caer ni aguantar hambre estos días porque han sido muy difíciles. Todo se me alcanzó antes de esto, ya venía por la situación muy atrasada, van a rir a las cosas, pero yo sé que hay un Dios arriba que todo lo ve y muy grande en el momento. La felicidad más grande es que tengo a mi hijo conmigo y yo sé que lo demás viene por mi vida. Es un trabajo lo que más necesito, un trabajo para poder salir de las calles. Si alguien desea contactarla para un empleo o los medicamentos, ¿a qué número telefónico la pueden llamar? Al 317-322-7601. 317-322-7601. Cualquier trabajo, ya sea o casa, sea hacer lechón, sea hacer asado, servicio doméstico del campo, lo que pueda, tamales, rellenas, todas esas cosas así. Un trabajito necesito para... ¿Clara qué? Claro, adelante. Clara Joana Claros Vargas. Clara Joana Claros Vargas, claro que sí, ahí está el video, compártelo para que más gente deshice un saludo y podamos ayudarle a ellos a que tengan calidad de vida. Un abrazo. Bueno, mi gente, ahí ya en el taller va el número, ya saben, no me engolir, pues, a chiques, superhéroes de chiques, hay que ayudarlos, estamos re pegados, estamos en la calle, ya saben, todo mi gente, ¿no?